Video filmaciones ángel presenta, presenta, presenta Video filmaciones ángel presenta, presenta, presenta Video filmaciones ángel presenta, presenta, presenta Video filmumble, ángel presenta, presenta, presenta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero tú serviste de una chiquitita Me pongo el corazón secado A veces subí a la cama Para salir a buscarme Avento no poder ser todo bien Aunque me quieras oír Ya no debes a pensar en mí Tengo, pero soy un hombre libre La mujer incombustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque apenas me incombustible Con hermosa perdición Mil gracias Por tu participación Me pongo el corazón No debes hacer sin ninguna Para todos ustedes - ¡Gracias!